La Catequesis de Juan Pablo II Así que sin más te invito a que comencemos con una pequeña oración Pidiéndole al Señor que nos ilumine Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos, quédate con nosotros Enséñanos a entender mejor estas verdades del Evangelio Esta verdad que nos transmite Juan Pablo II De la belleza, del amor y de cada vocación Según el llamado que Cristo haya hecho a cada uno de nosotros Por Cristo nuestro Señor, amén Bien, hoy es muy sencillo Hoy vamos a ver como Pablo les está hablando a esta comunidad A la que quería mucho, que era la comunidad de los corintios En esta ciudad de Corinto Y resulta que había un gran problema en esta ciudad Y entre los muchos problemas que habla en todo el capítulo a los corintios En el número 7 en realidad está hablando sobre todo el problema del sexo Por decirlo así, había como mucha libertad para que todo el mundo se acostara con todo el mundo Había toda una situación de las prostitutas en el templo Y con otros en la iglesia Que estaba realmente tomando las libertades sexuales Que no le estaba llevando a ningún bien para la comunidad Y ellos se defendían diciendo, no importa, podemos estar bien con Dios Y darnos estas libertades en estos campos Y aquí Pablo les va a responder como en realidad Cristo murió por nosotros Por nuestros pecados Incluido el de la inmoralidad sexual Solo es para como meternos en contexto de que está sucediendo Y ver lo que él dice Vamos a leer bastante hoy Realmente es un repaso No hay tanto que explicar Pero bueno, quiero acompañarte también el día de hoy en esta lectura Y esta aventura que embarcamos tú y yo Dice 1. Después de haber realizado el análisis de las palabras de Cristo Referidas por el Evangelio según Mateo 19 Conviene pasar a la interpretación paulina del tema Vigilidad y matrimonio El enunciado de Cristo sobre la continencia por el reino de los cielos Es conciso y fundamental En la enseñanza de Pablo Como constaremos dentro de poco Podemos identificar un correlato de las palabras del maestro Sin embargo, el significado de la enunciación En su conjunto debe valorarse de modo diverso Está hablando básicamente a los que se llamaban los paganos No a los judíos Pablo está denunciando el pecado sexual o de prostitución A esta comunidad que no es precisamente la comunidad ni de creyentes ni de judíos de aquel entonces La grandeza de la enseñanza de Pablo Se basa en el hecho de que él presentando la verdad proclamada por Cristo En toda su autenticidad e identidad Le da un sello propio En cierto modo Perdón En cierto sentido Una interpretación personal propia ¿Cuál es la experiencia pastoral de Pablo en esta específica comunidad? Que nos dice lo que él pensaba Y que puedes pensar tú distinto Puedo pensar yo distinto Pero veamos que decía San Pablo para este tiempo y para esta comunidad Y así encontramos en Pablo la cuestión de la relación recíproca entre el matrimonio y el celibato La virginidad Como un tema que causaba honda preocupación a los corazones de la primera generación de los confesores de Cristo La generación de los discípulos, de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas Esto sucedía entre los convertidos del helenismo Es decir, del paganismo Más que del judaísmo Etcétera Como hemos explicado Número dos Ok, Pablo obviamente habla en nombre de Cristo Y traduce este mensaje a una comunidad concreta Y eso es lo que no podemos olvidar para poder entender sus palabras El tono de todo el enunciado es sin duda magisterial Sin embargo, tanto el tono como el lenguaje son también pastorales Pablo era un buen pastor Que dio un gran seguimiento a todas estas primeras comunidades cristianas Enseña la doctrina transmitida por el maestro a los apóstoles Y al mismo tiempo mantiene un diálogo continuo con los destinatarios de su carta sobre el tema en cuestión Habla como un clásico maestro ¿De qué? De moral Es el tema de esto que está enseñando Afrontando y resolviendo problemas de conciencia Y por eso a los moralistas les gusta acudir con preferencia a las aclaraciones y deliberaciones De esta primera carta a los concientes Bien, tres El apóstol subraya con gran claridad que la virginidad O sea, la continencia voluntaria Deriva exclusivamente de un consejo Y no de un mandamiento Y esto es importante La vocación es una invitación Es un llamado Dios nunca nos va a forzar a seguir un camino Nos invita a lo que él piensa que es el mayor camino de realización Pero cada uno en libertad Toma ese camino que te indica o que tú piensas que te ayudará a amar más Hay una libre elección para vivir Y el signo esponsal Que como vimos Se puede vivir tanto en el matrimonio Como en el celibato Es como cuando vas a una fiesta Todo el mundo está invitado Obviamente no todo el mundo va Porque no El que te hayan invitado te va a forzar a asistir a algo Tú puedes decidir si quieres ir o no Si puedes ir o no Hay veces que quieres ir Estás enfermo y no vas Pero no pasa nada Una invitación siempre subraya El aspecto de la libertad Pablo da este consejo como que ha obtenido misericordia del Señor Y merece confianza Como se ve por las palabras citadas El apóstol distingue como hace el Evangelio Entre consejo y mandamiento Basándose en la regla doctrinal de la comprensión de la enseñanza proclamada Quiere aconsejar Desea dar consejos personales a los hombres que se dirigen a él Así pues, el consejo tiene claramente en la primera carta a los corintios Dos significados diversos El autor afirma que la virginidad es un consejo en un mandamiento Y al mismo tiempo Da consejos tanto a las personas ya casadas Como a los que están en el estado de viudedad La problemática es sustancialmente igual A la que encontramos en todo el enunciado de Cristo Referido por Mateo XIX Aquí empieza esta gran pregunta ¿A quién le estará hablando Pablo? ¿A quién le está dando estos consejos? Y lo va a contestar Juan Pablo II en el siguiente número El 4 Primero vamos a leer que dice 1 Corintios 7 Ya que hemos hablado tanto de 1 Corintios 7 Y dice así Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto a su virgen Que está en la flor de la edad Y conviene actuar en consecuencia Haga lo que quiere No peca Cásense Más el que ha tomado una firme decisión en su corazón Y sin sucumbir a la necesidad siendo árbitro de su propia voluntad Está resuelto en su corazón al conservar su virgen Hace bien En conclusión Quien se casa con su virgen Hace bien Y quien no se casa Hace mejor Es lo que opina San Pablo Pero ¿A quién le está hablando? Aquí ya lo va a desglosar más Juan Pablo II es en este número 5 La persona que le había pedido consejo podía ser 1. Un joven que se encontraba ante la decisión de tomar mujer 2. Quizás un joven esposo que frente a algunas corrientes ascéticas existentes en Corinto Reflexionaba sobre el camino a seguir en su matrimonio 3. Podía ser también un padre o el tutor de una chica Que había planteado el problema del matrimonio de ella En tal caso se trataría directamente de la decisión que se derivaba de sus derechos tutelares Efectivamente Pablo escribe en tiempos en los que las decisiones de este tipo Pertenecían más a los padres o tutores que a los mismos jóvenes En consecuencia Al responder a la pregunta que le ha sido planteada Pablo procura explicar de manera muy precisa Que la decisión sobre la continencia O sea, sobre la virginidad Debe ser voluntaria Y que solo esa continencia La que es voluntaria Puede ser mejor que el matrimonio Las expresiones Hace bien o hace mejor Son en este contexto Completamente unívocas Significa lo mismo que acabamos de explicar ¿Por qué? Porque el llamado es un don El llamado se recibe Es algo que es libre Y no te obliga Como hemos explicado Y este comparar lo que es bueno Lo que es mejor Es importantísimo Porque aquí está De alguna manera Pablo está hablando mucho también con ellos Desde el fin de los tiempos Y de vivir de cara a la eternidad De la parucía Y adelanta como diciendo Salgámonos del tiempo Y si lo vemos desde el cielo Y pensando que esta vida es tan breve Creo que lo mejor sería vivir de esta manera Que de la otra No porque esté diciendo Que el matrimonio sea malo En ningún momento Por último Esta catequesis realmente es corta El número 6 dice Ahora bien El apóstol enseña Que la virginidad Es decir La continencia voluntaria El que una joven se abstenga Del matrimonio Deriva exclusivamente De un consejo Y es mejor Que el matrimonio Si se dan Las oportunas condiciones No entra aquí En cambio De modo alguno La cuestión del pecado Dice Te encuentras unido a una mujer No busques separarte Eso es bien Es algo bueno El matrimonio Como ya hemos visto Es un gran bien ¿Estás libre de mujer? Dice No vayas a buscarla Bueno A mí me da a entender Que yo creo que San Pablo Estaría enamorado de su vocación Y estaba feliz Y le hubiera encantado Que todos fueran célibes Como él Era profundamente apasionado En esta cuestión Y le ayudaba muchísimo El poder vivir en celibato ¿No? Basándose solamente En estas palabras No podemos formular Ciertamente juicios Sobre lo que el apóstol Pensaba y enseñaba Sobre el matrimonio Este tema Quedará explicado En parte En el contexto De la primera carta A los corintios Y de manera más plena En la carta A los etesios En nuestro caso Se trata probablemente De la respuesta A la pregunta Sobre si el matrimonio Es pecado Y podría incluso Pensarse Que en esa pregunta Hay alguna influencia De corrientes dualísticas Pregnósticas Que más tarde Se transformaron En encreatismo Y maniqueísmo Pablo responde Que aquí no entra En juego La cuestión del pecado No se trata Del discernimiento Entre el bien Y el mal Sino solamente Entre algo bueno Y algo mejor Mejor ¿Por qué? ¿Por qué celibato? ¿Por qué? ¿Por qué San Pablo Podría decir Que el celibato Era un poquito mejor Que el matrimonio? Porque la manera De él verlo Como dijimos Viendo que O pensando que El fin de los tiempos Según él En ese momento No estaban muy lejos Él puede decir Es mejor Porque es un anticipo Del cielo ¿No? Es mejor Porque es hacia Donde vamos todos Y el matrimonio Es signo de esto Porque el celibato En realidad Lo comienza a vivir Y lo adelanta Desde esta tierra Creo que por eso San Pablo Estaba tan Apasionado Sobre el tema Voy a aclarar También dos palabras Encratismo Encratismo Y maniqueísmo El maniqueísmo Ya lo habíamos explicado Como es Toda esta corriente Que era Cuerpo malo Espíritu bueno Y cuando hablamos Del encratismo Empieza esta gran pregunta ¿No? ¿Quiénes eran los encratistas? Y otra palabra Para encratistas De aquel entonces Eran los Abstencionistas ¿No? Y en aras A una gran perfección Se abstenían De comer ciertas cosas ¿No? Se abstenían De cosas Que en sí mismas Eran buenas Por tanto Estaba incluido Todo este tema Del sexo Y decían Hay que abstenerse Para poder Tener una mayor Perfección Olvidando que También Dios Ha creado el sexo Y que también Es algo bueno Dentro del matrimonio Para el cual Fue creado Para el abstencionista Toda esta catequesis Es una de las más cortitas Espero que te haya ayudado A entender un poquito La mente de San Pablo Para apreciar Estas dos vocaciones Que aunque de alguna manera Está más vendido Para la del celibato Hoy Y con todo lo que hemos estudiado Hasta ahora Sabemos que Ambas vocaciones Son maravillosas Entonces Te invito a que esta semana Pidamos por Más vocaciones al matrimonio Más vocaciones santas Que puedan hacer este mundo mejor Y a la vez También más vocaciones Al celibato ¿No? Que amen tanto al Señor Que puedan aceptar su invitación Para poder ser luz En este mundo Y recordatorio De que Vivimos ¿Verdad? Para la eternidad Así que Dios te bendiga Espero que tengas una linda semana Bye bye